Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, aquí Ranma comentando y como veis estamos en Call of Duty Ghosts en el modo Multiplayer de PS4, Playstation 4. Vamos a ver si comienza la partida. La partida empieza en 4, 3, 2, muy bien. Este juego, bueno, lo cogí en la segunda mano, es un juego en formato físico porque, bueno, he decidido comprarlos en formato físico, aunque ya sabéis que son un poquito más caros por el tema de la reventa, porque quizá hoy no, pero dentro de, no sé, algún tiempo quiera, decida venderlos. Y, bueno, este es el tercer juego que tengo de PS4. Tengo Killzone, tengo Infamous, Second Zone y el Call of Duty. Lo compré también porque un par de colegas y yo, pues, nos gusta reunirnos y jugar bastante con la pantalla dividida. Nos lo pasamos muy bien, ponemos bots y cosas así. Y la verdad que tengo la Xbox, pero, bueno, deja un poco que desear la calidad gráfica, aunque este juego no, la verdad que no, no destaca por los gráficos, pero, bueno, como tenía la, ¿qué demonios? La PS4, pues, quise también tener este, este juego. Anda, me cago en la leche. Bueno, vamos a reaparecer, empezamos bien, sí que empezamos bien. Bueno, soy un poco paquete, a ver si empiezo a... ¡Ya, ya, ya! Entonces estoy aquí... ¡Vamos por delante! Sí, fijaros cómo se ve la hierba y todo. Genial, estupendo. Bueno, a ver si hacemos un poco una partida un poco, un poco buena. Un poco más buena de lo que estamos haciendo. Vamos a ver, a ver, a ver. Bueno, que tiene un francotirador, tío. Me extraña, tío. Ya nos vamos encabezadís. ¡Vamos por delante! ¡Joder, tío! ¡Qué mal, tío! Hay mucho nivel aquí, ¿eh? O esta gente se trae los mandos estos, es Spoof, o... O se tiran aquí el día jugando, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Vaya arma tiene este, ¿no? Disculpad si hablo un poquito bajo, es porque... Es de noche, ¿vale? Y... Bueno, hay vecinos. Es que, tío, vamos a ver. Cago a ti, hola, tío. De verdad, tío. Estaba ahí, no sé dónde, escondido. Una racha de cinco bajas. Tiene uno de los... Bueno. A ver. Joder. Joder. Voy a partidas que me saco yo, bueno. Os podéis reír y lo que queráis. Tío, es que yo la verdad es que... Es que yo la verdad es que... El castillo, bestia. El castillo, bestia. Están todos campeando ahí. Te digo yo, están todos campeando aquí arriba. Esto es una cosa que no me mola a mí. Mira las flores. Yo voy a recoger flores. ¡Haz, haz, haz! ¡Haz, haz, haz! ¡Corre! 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 ¡Hostia! ¡Buah! Mira, está pasando bien, ¿eh? ¡Que guapa, tía! ¡Estamos ganando! ¡Ganando! No me puedo creer. 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 No me puedo creer.